Tu me dices que no sientes nada y yo se muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelve, yo sé que yo pierda la cabeza Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tu la pierdes por mi, te deseo, me desea Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tu la pierdes por mi, te deseo Me dices que en verdad me dijeron que te estas pasando, tu no sabes como estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando esta solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que esta haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que la haría Puedo imaginarme lo que esta haciendo, eso que solo es una foto mía Que pasara cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría Sales de party con tus amigas sin restricciones Buscando un gato que haga bajar revoluciones Tu estas dispuesta y quieres hacer todas las posiciones Me pones malo por la carita que tu me pones Porque a ti te encanta, yo se que aguanta Púnteme así que pa' eso ahí tendré una descarga Porque a ti te encanta, yo se que aguanta Púnteme así que pa' eso ahí tendré una descarga Paso los días obsesionado a pesar que tu ni me conoces Mirando tu cuerpo toda la noche, donde voy a parar Si sales conmigo, una aventura a ti daré Te enamoraré y el mundo pondrá a tus pies No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Díganle que ya les pido a mis canciones Que me regala una cita La química ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.